Y aquí en el bosque, como ya lo dije, tratando de los caminos y tratando de contarles la historia que les prometí. Les prometí una historia de Perón y se las voy a contar hoy. Así que aquí me voy a instalar y vamos a contar la historia. Una historia interesante. ¿Qué tiene que ver con cuando decidimos? Voy a ver a Perón. Voy a contar en primer plano. Bueno, como les había dicho, habíamos hecho esa marcha el 17 de octubre de 1955, cuando nos tirotearon frente a la fábrica Papini en Herli. Ahí quedaron varios muchachos tirados en el pavimento y eso nos incendió. Se incendió y nos volvimos a reunir, a los pocos días nos volvimos a reunir en un café que se llamaba Café Belgrano en Lanús. Y la idea generalizada de todos nosotros era, hay que ir a ver a Perón. Hay que ir a ver a Perón, Perón está en Paraguay. Estaba el general en Paraguay recién salido. Estoy hablando del mes de octubre de 1955, plena Revolución Libertadora. Entonces ya empezó, mucha gente, ya estaban, los comandos civiles ya estaban actuando, ya encarcelaban a miles de obreros, obreros y los que no fueran obreros, hasta que tuvieran el tinte peronista a la cárcel, a la cárcel. Había que desperonizar el país. Bueno, y entonces nos reunimos la primera vez en el bar Belgrano y ya era muy, muy, era mucha exposición, ya nos miraban, en fin. Seis o siete reunidos en una mesa, dos mesas juntas. Entonces decidimos juntarnos en la casa de Cacho Cerrotti, la madre de Cacho Cerrotti que vivía a una cuadra de estación Lanús. Y ahí nos reuníamos seis, siete, ocho personas, diez personas. Viendo cómo era la posibilidad de unirnos todos los gremialistas, los peronistas y buscar la forma de ir a ver al general para que nos diera directivas. Bueno, entonces, en fin, todos iban a ir. Yo era el menos indicado, yo estaba prácticamente, era el comodín que estaba ahí, que era del montón. Pero el que menos tenía posibilidades de ser de la partida, digamos así, ahí viene gente que está paseando por el parque. El que menos tenía posibilidades de ser de la partida, era yo. Estaba implícitamente descartado. Ay, monito. Esa situación me liberaba a mí en alguna medida de ser un partícipe necesario, con el entusiasmo de la juventud, algunos amigos que tenía sindicalistas. Y bueno, era un furor, era un furor, o sea, que iban a ir, iban a plantearle al general que estaban encarcelando a todo el mundo, que no podía ser, que no había directivas, que los principales referentes, los principales vigentes, estaban todos presos. O sea, si había sido, lo había muy hábilmente, la Revolución Libertadora descabezado el movimiento peronista en un saque. Un saque, y quitó las cabezas, todos en la cárcel. Y quedaron todo el mundo que nos manda. El sindicalismo que nos manda, la acción política que nos manda, y entonces el pueblo, quería saber, como decía aquel viejo dicho, quería saber de qué se trata. Eso éramos nosotros. En Lanús todavía había algunos dirigentes de segunda línea, que eran los muchachos que nos reuníamos, con los ferroviarios de Remedio de Escalada, de Lomas, en los talleres de Remedio de Escalada, los talleres ferroviarios, los sindicalistas de Avellaneda, de Lanús, ahí estaba Jerónimo Zeta, que era, todavía estaba, estaba libre de, que era la cabeza del sindicato de obreros municipales de Avellaneda, un gran dirigente, un bigotorizeta. Lo suceden los días, nos reunieron, seguimos reuniéndonos, todo el mundo aportando ideas, sin fin era 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 muy de repente perón de la noche a la mañana los sacan que no podían bueno pues tenía problemas de la presión de militares que estaban en el poder argentina y le obligan a perón muy amablemente que irse porque paraguay no podía destruir no pudo aguantar a perón se de la noche a la mañana pero desaparece de paraguay y nosotros quedamos todos colgados de la brocha pero no sabía que estaba en venezuela que estaba en colombia que tal vez de repente a los dos otros días subimos que estaba en panamá y ya panamá era ya no era lo mismo que ir a paraguay ya para nada para panamá era distinto con pretexto con nosotros seguimos las negociaciones pasó vino noviembre octubre vino noviembre pasó noviembre el calor y no más y ya se fue enfriando la esa calentura esa esa voluntad de ir a ver a perón se fueron atacando todos se fueron atacando los líderes que teníamos nosotros fueron armando su empuje su tensión su fuerza su vigor y claro ya eso quedó medio como que bueno ya ahora quién sabe habrá que esperar este todo el mundo dando consejos entonces ahí yo ahí me hice esfuerzo dije yo voy a ir a ver a pero yo estaba haciendo una casa la casita con mucho sacrificio en un terreno que había comprado en la la calle san lorenzo y hacha la dirección porque está la casa de emergencia la puse en venta y se le vendía un tal el hoyo al lado el tipo que era arquitecto la vendió en ocho mil dólares y dije bueno me voy a ver a perón pero como juan de la de él el cero que era yo de repente me convierto en un y yo me estimuló y uno estimuló su humanidad también porque ya entonces primero de ser un tipo que estaba de relleno a ser el tipo que todo el mundo venía a consultar venían a mi casa a traerme cartas para que llevar a perón venía gente que no conocía que no sabe quién era de distinto lugar que el sindicato de este sindicato del otro yo me había convertido en un personaje yo tenía 25 años y voy a ver a perón y ya que entonces ya vinieron los dos vieron sos loco pero que te va a dar pelota está lleno de millones de dólares que era lo que decía la revolución libertadora no seas gil vas a dejar tu familia dedicate a otra cosa de esos hombres retines no seas fanfarrón que te va a dar pelota a perón dejate de joder sin embargo lo mío que fue una valentonada se firmó me consolide en las ideas y dije no yo voy a ir a ver a perón ahora les confieso de verdad a ver a perón era con pegar un tiro al sol pero no estaba supuestamente en panamá y me fui me fui a mendoza me fui a valparaíso tomé un barco italiano que se llama usodimare y me fui a panamá ahora voy a seguir la historia llegué a panamá el 8 de marzo de 1956 esa es parte de una historia que no la conoce nadie de ahí nace otro mundo yo me convierto en otra persona dejo de ser quien era mis amigos muchos de los que estaban conmigo fueron a parar con sus huesos a la cárcel porque recibían mis cartas y las fotos que pero esa es otra historia que se les voy a contar después así que ya ven cómo se escribe la historia a veces contra la voluntad de uno mismo